Este flaquito del sur tiene algo que decir Pa' los que dicen que mi mierda es una mierda Porque si, loco yo no tengo calle Pero voy a ser concreto Allano mi propio camino Y voy cosechando el respeto No soy un gangsta kinky No sé pintar un graffiti Pero hago que a esas bichis Se les estire el lifting Hermano mi boli hace drifting Cuando mi mente se emparra Hay mucha crema en esta city Pero pocos saben cocinarla Yo creo que de tanto creerte A veces ya no creo en mí Y aún sabiendo que me mientes Quiero pensar que no es así Me autoengaño a mí mismo Así lo veo todo más bonito Pero sé que no me renta Seguir mi camino contigo No me renta Seguir mi camino contigo Nació en el sur Criado en el norte El chico flaquito se está haciendo un hombre Al margen de un panorama Que no acepta la sangre joven Conmigo hacerte de rogar Ya no te va a valer Chapa la boca y no me exijas más de lo que vas a ofrecer Yo llevo a Cambila en el Cora, y la considero mi tierra Por más que me lleve la ruina, no puedo dejar de quererla Si un día me llevo la gloria, no olvidaré de donde vengo Y ellos estarán pa' verla, y vendrán a ver mi concierto Chavales moraos, en la calle cueva, inhalando del humo que hace que se prendan La party no para, ponme otro cubata, bailando borracho por la calle nueva Y que no, que no, no me coman la oreja, no todos son cheles, yo quiero salud Si la plata llega, será pa' mi vieja una casa en el norte y otra en el sur Bien, 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 esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Fuck this shit man